Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, si no estoy sincero, yo te pienso que lo no se esté roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez fueras pa' loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me dolía Con los culos, maté la tuya, pero tú sabes que no cualquiera Va llenado del vacío que dejaste, y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, si no estoy sincero, yo te pienso que lo no se esté roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la luna, y creo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano, si es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color Los llantos nos refriaron, ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Que loco, porque parece un chiste Te desharía lo mejor, pero ya me tuviste, mami fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por titear Pero que al final borré, tantas fotos nos tomamos Que nunca publiqué, la razón por la que vuelto a darle play a te boté Mami fuiste, esa historia que yo deslice, eso que estaba por titear Pero que al final borré, tantas fotos nos tomamos Que nunca publiqué, la razón por la que vuelto a darle play a te boté Salió a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Fracaso no te haces en cero, yo te pienso que lo nuestro esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos, mate la trusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Dímelo, va a hacer de la misma manera Salió a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Fracaso, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Chau. 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 Gracias por ver el video